...a encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Recién en el espacio de los temas judiciales en la mañana Así son las cosas, el ex camarista Oscar Testa hacía referencia a lo que se probó ayer en la Unicameral que está ligado con la estructura de las asesorías letradas. Entre las manifestaciones públicas críticas de esta designación que se han conocido en las últimas horas está la de Gregorio Hernández Maquia, que es el electo que integrará la próxima Unicameral. Planteó en sus redes sociales, atención Córdoba, el gobierno de Schiaretti quiere aprobar la creación de tres nuevos cargos de defensores vitalicios cuando en Córdoba ni el fiscal general creado por Constitución lo es. Otro acto que muestra la desconexión con la realidad que sufre el pueblo. Para preguntarle cuál es la oposición, el fundamento político a este rechazo tenemos en línea a Hernández Maquia. Gregorio, buen día. ¿Cómo le va? Guillermo Jeremía lo saluda. Hola, Guillermo. Muy buen día. Un gusto estar con vos. Igualmente, igualmente, Gregorio. Bueno, ¿cuáles son las objeciones políticas? Planteábamos hace minutos con el ex juez Testa que ya un cargo que sea vitalicio suena a poder monárquico, no a una justicia democrática. Bueno, lo primero es que la finalidad de esta ley no es la de mejorar el servicio para aquellas personas que tienen un proceso y no pueden pagar un abogado particular sino es crear un nuevo deudo para dar privilegios a amigos a pocos meses de dejar el poder el gobernador, con lo cual es un acto profundamente antirepublicano crear cargos vitalicios sin ningún fundamento. El único fundamento para que en una república existan tal privilegio como el cargo vitalicio es el poder judicial, que es justamente para tener una independencia respecto de toda intromisión exterior, pero no aplica para el caso de los defensores públicos. Entonces, me parece que lo primero y principal es denunciar un acto totalmente antirepublicano, antidemocrático y que además de crear nuevos cargos que van a cobrar entre 3 y 4 millones de pesos mensuales para dárselo, vaya a saber a quién, y cuando tenemos a la situación de las víctimas en la provincia de Córdoba totalmente desamparadas, acá se busca atender a los presuntos delincuentes o a los procesados por delincuentes, pero ¿cuál es el foco del gobierno en los derechos de las víctimas? O sea... Gregorio, ¿por qué cree que lo hacen? Porque son 3 cargos, la verdad que... ¿ustedes ven algo escondido? ¿Puede terminar beneficiando a futuro al oficialismo? Bueno, vamos a ver a quiénes nombran. Seguramente con el sistema que hay para nombramiento de cargos en Córdoba, seguramente sean militantes políticos o gente funcional al gobierno, eso todavía no sabemos, no tenemos los nombres, se han creado los cargos, pero no se han creado los nombres, no se han designado los nombres, pero lo que sí sé es que es un escándalo que en una provincia que ya supera el 42% de pobreza, seguir creando cargos que no son imprescindibles, que no son necesarios, y encima con este privilegio de tenerlo de por vida. O sea, la verdad que esto tampoco contribuye a una mejora del servicio, porque lo óptimo sería la periodicidad, la temporalidad, en el ejercicio del cargo para poder evaluarlo después de un periodo de tiempo y saber si se le renueva la confianza o no. Bueno, lamentablemente no tenemos esa oportunidad, imagínense ustedes que ni siquiera para ser juez de la Corte Suprema de Justicia tenés un cargo vitalicio, porque a los 75 años te tenés que ir. Bueno, acá en Córdoba hasta incluso más de los 75 años vamos a ver quiénes son los tres premiados en esta madriguera nueva que han creado para atornillar a gente con sueldos de 3 o 4 millones de pesos mensuales. Gregorio, ¿lo creen necesario al lugar, a la generación de este rol? ¿Es necesario? Porque hay un déficit en las asesorías letradas, faltan asesorías letradas. ¿Este rol es necesario? Más allá de, por supuesto, el reproche a que sea vitalicio y a quienes van a ponerlo en el lugar. ¿Era necesario? A ver, es cierto que es necesario tener una conducción jerárquica de los defensores públicos o de los asesores letrados que ahora cambiaron de nombre. El otro problema de la ley que se aprobó es que por un lado proclama que ellos van a tener autonomía funcional, funcional, pero sin embargo, en el siguiente renglón dicen que van a depender en su administración y en sus sueldos y en su economía del Tribunal Superior de Justicia. Con lo cual, la primera parte va a ser un apéndice del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, la verdad es que tampoco vemos acá que pueda contribuir con fortalecer institucionalmente a la institución de la defensa pública. Sin perjuicio de esto, que no es menor, tenemos que señalar que no es la prioridad en la reforma de la justicia que necesita la provincia de Córdoba. Lo primero y principal es eliminar el fuero anticorrupción para que todos los políticos puedan ser juzgados e investigados de una manera independiente. Lo segundo es crear un régimen de defensa de las víctimas de delitos y no seguir poniendo plata y cargos para defender a los delincuentes. Y lo tercero es crear mayor cantidad de unidades judiciales con personal capacitado y seleccionado de manera idónea para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos que sufren delitos o que tienen denuncias para hacer. Bueno, un régimen de protección del denunciante de corrupción. Hoy en día en Córdoba denunciar a la corrupción se tiene que volver prácticamente un héroe porque estás arriesgando tu vida, la de tu familia. Bueno, nada de eso tenemos en Córdoba. Fíjense el estado del sistema penitenciario, los escándalos de corrupción que está habiendo, con por supuesto la situación del narcotráfico, la crisis de inseguridad terrible que hay. Entonces lo que vemos es que acá lo que quieren crear son conchavos vitalicios para los amigos con sueldos multimillonarios para tener cargos jerárquicos solo para los defensores públicos de los delincuentes. Pero después los otros problemas de corrupción, de narcotráfico, de los derechos de las víctimas, todo eso está absolutamente desatendido. Entonces también hay una crítica política en términos de cuáles son las prioridades del gobierno en materia de justicia. Una última línea le pido, Gregorio. ¿Qué seguimiento hace? En verdad poca difusión. Observamos en los medios de Córdoba un verdadero escándalo judicial, pero también político, porque la división bomberos de la policía de la provincia de Córdoba se detectó que había una organización que vendía habilitaciones. Pareciera que se circuncribe a un grupo de responsables de estas maniobras, que a su mes se han enriquecido, pero que no hay responsabilidades políticas al respecto. ¿Lo observa así, Gregorio? Bueno, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que el gobierno de la provincia, como se maneja con un poder absoluto en manos del gobernador, todo el desastre que es la gestión es porque la gente se siente irresponsable. Es decir, en Córdoba nunca ha habido un juicio político, nunca ha habido una condena significativa a un funcionario poderoso estando en funciones y menos del partido justicialista. Entonces la sensación de impunidad que ahí es total y absoluta. ¿Cómo van a tener algún incentivo por hacer bien su trabajo todos los funcionarios de los ministros para abajo? Si acá el poder nadie lo toca. Es decir, el único límite que existe es electoral, es decir, si les ganamos las elecciones. Y bueno, lamentablemente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, estuvimos a tres puntos este año. Pero fuera de eso, la verdad es que no funcionan lo que se llaman los controles horizontales. Y ese es el gran problema que tenemos y no vemos que la reforma que hayan aprobado ayer sirva para terminar con la impunidad, para terminar con la corrupción, para terminar con la mala práctica, para terminar con la injusticia, sino más bien todo lo contrario. Gregorio, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Sé que ha abandonado una actividad que estaba desarrollada para atendernos. No, por favor. Muchísimas gracias. Vos sabés, Guillermo, que para mí siempre es un honor que me llames y poder comunicarme con vos y con tus oyentes. Muchísimas gracias, Gregorio. Hernández, respecto de la oposición a esta designación, es muy feo designar a alguien que esté para siempre en ese lugar, ¿no? ¿Cuál es la lógica de darle garantía vitalicia? ¿Van a nombrar a alguien? Nadie lo va a poder remover. Y si alguien después viene y decide sacarlo, ese va a decir, bueno, me sacaste, pero yo ya tenía una ley que me balaba, te voy a hacer juicio, le va a costar al Estado. Veremos. Nadie ve la carta final de eso. No creo que generen semejante estructura, ¿no? Para darle un destino laboral a quienes se retiran del poder porque electoralmente cumplieron su ciclo. Esperemos que así no sea.